En Natalicio Talavera, departamento de Guairá, iniciaron el cultivo experimental de cáñamo industrial en carácter de cultivo piloto. El ministro Santiago Bertoni destacó que este nuevo rubro promete ser una alternativa sumamente importante como un rubro más de renta para los productores de la agricultura familiar campesina. El cultivo experimental beneficiará en principio a productores preseleccionados, georreferenciados, monitoreados, quienes contarán con asistencia en semillas de alta calidad, mercado garantizado y precios prefijados. Este cultivo involucró a las instituciones del sistema MAC, llámese el Ministerio de Agricultura, CENAVE, IPTA, cada una en su área de competencia, el acompañamiento firme de la CENAV y del Ministerio de Industria y Comercio, que también para garantizar todos los procesos industriales que se van a realizar con este cultivo. Se ha realizado, yo creo que a un tiempo récord, hay un interés firme del gobierno de avanzar con este cultivo que presenta, es un cultivo promisorio para el pequeño, mediano y gran productor. Queremos que el pequeño productor sea el más beneficiado de este cultivo. Y también se representa una alternativa para aquellos que están con cultivos ilícitos, la manera de ofrecer una alternativa diferente a aquellas personas que por necesidad seguramente están haciendo eso, una alternativa diferente a la cárcel, sino una nueva forma de vida con este cultivo. Este cultivo se va a realizar, hay un control de una manera controlada, hay un sistema, cada productor está georreferenciado dentro de un sistema de monitoreo que tiene tanto las instituciones involucradas como van a tener las instituciones de seguridad de manera a monitorear y que no haya confusión también entre las autoridades de aplicación de la ley, porque el cultivo es muy similar a los cultivos ilícitos. Este es un cultivo promisorio que se venía ya desarrollando en el Paraguay hasta los principios de los años 70, después probablemente por la depresión de los precios de las fibras naturales, este cultivo dejó de hacerse, pero sí creemos que tienen las condiciones en el Paraguay de desarrollarse. Ya hay tres ciclos de investigación, se han venido seleccionando los mejores materiales y creímos prudentes esperar para llegar cuando tengamos la mejor calidad de semilla y la mejor selección de variedades para ofrecerle al pequeño productor. El ministro Bertoni también destacó que el impulso a este rubro se da por la existencia de un mercado seguro, lo que permitirá a las familias agricultoras mejorar sus condiciones de vida gracias a una mejora de sus ingresos. Creemos que vamos a tener buenos resultados, otra característica es que hay un contrato, cada productor que recibe semilla ya va a tener un contrato en el cual se asegura la compra del producto a un precio prefijado, entonces ahí ya estamos resolviendo lo que es el mercado y con esto ir creciendo en una alternativa más para deproducción al pequeño productor. Y elegimos este departamento para hacer este lanzamiento porque creemos que acá hay muchos productores que pueden ser beneficiados, también esto se está haciendo paralelamente en los departamentos de San Pedro, ahora en Guairá, mañana creo que se van a hacer los departamentos de Itapúa de manera a ir llegando en pequeñas superficies a cada uno de los productores como dije en este carácter de cultivos pilotos para generar información, conocimiento y ir avanzando lentamente pero con pasos seguros para ir teniendo los resultados promisorios porque si nos apuramos mucho corremos el riesgo de cometer errores y a lo mejor algo que puede ser muy bueno podemos desalentar ya desde un principio y eso no queremos. Les deseo éxitos a todos, tanto a los productores, empresas, cooperativas, que este esfuerzo conjunto que se viene realizando lleve al éxito de todos, que todos obtengamos una alternativa más de trabajo y de bienestar para nuestras familias. Es importante también destacar que la comisión institucional, que viene multistitucional, que viene trabajando, ha trabajado de manera transparente, se le ha dado oportunidad a todas las empresas que quieran dedicarse a este rubro. En este momento hay más de 10 empresas que ya están en periodo de gestión de sus documentaciones, de pasar el proceso y una vez que concluyan seguramente estarán incursionando también en este rubro de manera a que se vaya ampliando y que el Paraguay se vaya constituyendo en un referente importante en la producción de cáñamo, de fibras naturales, de este producto que tiene tantos beneficios, desde aquellos tradicionales hasta la producción de plásticos o de bioplásticos que hoy en el mundo es tan demandante de estos productos. El cultivo de cáñamo industrial fue autorizado en octubre de 2019 a través del decreto presidencial que autoriza la producción del cáñamo.